¡Suscríbete al canal! Que justo tuvimos en el episodio anterior, no sé por qué Vale, quería mirar aquí, medio alcance, largo alcance Vale, va a ser bastante de largo alcance esta misión que tenemos ahora Así que, bueno, pues vamos a continuar con nuestro fusil, con nuestro XR-2 Y volvemos al Cairo, eh, no sé en qué episodio franco hemos aparecido, pero... Deberíamos haber estado en el Cairo Y vamos a ir a buscar al Dr. Salim Porque le pusimos un localizador Sus diagnósticos muestran ciertas irregularidades Podría ser un error menor de calibración, pero no pienso ignorarlo Sobre todo a raíz de sus últimos episodios Ya sabe de qué estoy hablando Por eso no le contó lo del rastreador que le puso a Salim Vamos a lanzar una ofensiva junto al ejército egipcio ¿Cómo sabremos que no se les irá a la olla? Puedo configurar su medicación a distancia, pero no podemos dejar Que ponga en peligro la ocasión de atrapar a Taylor No lo hará a Cain Me aseguraré ¡Vamos a Leo! Demonio interior En Egipto Pero no en el Cairo, eh En Keberhut Aliados egipcios en posición Han rodeado el edificio Esperan sus órdenes ¡Mierda! ¡Kain! ¡Hemos perdido el pulso del Dr! ¿Qué coño significa eso? ¿Que está muerto? O a punto de estarlo ¡Kain! ¡Aguanten la posición! ¿Que se van a cargar a nuestro colega el Dr o qué? ¡Seinaremos la embajada! ¡Esperen nuestra señal! ¡Hostias! ¡Uf! ¡Duro, eh! ¡Es Sara! ¡No tengo lanzacohetes, ¿no? ¡No, no, no! ¡Lanzacohetes no tengo! ¡Eso es aliado, creo! ¡Dios! Vale, creo que esa granada que he tirado no ha valido para nada ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Tío, tío, tío! ¿Pero qué está haciendo? ¡De verdad! ¡Me estaba chocando! ¡No sé con qué me estaba chocando, tío! Estaba intentando desilizarme Y no se desilizaba Y después tampoco se levantaba Se ha bugueado muchísimo, ¿eh? ¡Ah, amigo! ¿Veis? Ya decía yo que tenía que haber algo de esto ¡Selízate! ¡Eso! ¡Selízate! ¿Vale? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que vienen por acá! ¡Muérdate, muérdate, muérdate! ¡Vale, vale, vale! ¡Es el único enemigo que hay! ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado con los pirotes! ¡Ojo! ¡Vale, vale! ¡Muérdate, muérdate, muérdate! ¡Me ha quedado solo uno, eh! ¿Vale? ¿No deja subir ahí? ¿No? Vale, lo que yo necesito es... Un poquito de munición, ¿eh? ¿Con eso he cargado munición? Sí Venga ¡Uf! Se ha ido ese, ¿eh? Lo he esquivado bien, ese ¡Vale! 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 Tiene que interactuar antes de que la perdamos! ¡Por favor, no! ¿A esto nos dedicamos? ¿Nos matamos entre nosotros por revelar una conspiración interna? Pues sí, Hendrix, a eso nos estamos dedicando ahora mismo ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un bebé? ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No entiendo nada, ¿eh? Por favor, escuche lo que le digo El intercambio de información es bidireccional Si elimina a los humanos del círculo de diagnósticos Es imposible predecir o controlar nuestra influencia No sé qué es esto, ¿eh? ¿Qué soldados? ¿Qué es este niño? Madre mía, ¿pero qué es esto? Fumador, ¿eh? Proyecto de Singapur, ¿eh? Mil personas Aquí es donde nací Un breve momento de agonía Luego, oscuridad ¿De quién es esa voz? Todo empezó aquí El gas Sus experimentos filtraron a la atmósfera un agente químico ¿Sara? ¿Esa voz la reconoce? Lo recuerdo, pero es casi como un sueño Como si le pasase a otra persona Dígame todo lo que recuerda La CIA nos envía a investigar una alarma bajo la antigua instalación de Coalescence Pensamos que los inmortales la descubrieron Pensaban Pero es aquí Despejado Sujetos de prueba humanos Genial Esto incumple todas las normas éticas del acuerdo Winslow Justo lo que necesitaba ¿Te pensaron que habían sido los inmortales? Sabíamos que era un programa secreto de la CIA Que llevaba una década enterrado Un programa que seguramente era responsable del desastre de Singapur Lo comunicamos Tuvimos que volver a la estación negra para informar A ver Bien, ya sabe qué hacer Asegure la zona Yo extraeré la información delicada de los servidores Adelante Aquí estuvimos también ¡Hostias! ¡Sara! ¿Me escucha? Sé que es esto Esto es Bastoña Lo estudié en la academia Lo mencioné en mi trabajo final Como uno de los grandes ejemplos de valentía en la historia militar Una de esas batallas en las que uno demuestra de qué está hecho Soñaba con ello Sigo Le enseñaré a lo que me refiero Enhorabuena, soldado Ha sacado la pajita más corta Esto es Bastoña Ahora mueva el culo al frente Entiendo que tengo que ir matando a esta gente, ¿no? Que no voy a pasar por aquí sin más Tiene que ser una ilusión Tiene que ser Bueno Ilusión o no Tenemos que pasar por aquí Cuidado, esa granada Tiene que ser una ilusión Tiene que ser más por ahí, ¿eh? Tú, son muchísimos, ¿no? Y no solo son muchísimos Sino que estoy yendo solo Tiene que ser más por ahí, ¿no? Tiene que ser más por ahí, ¿no? Tiene que ser más por ahí Vale Vale, dale, 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 ese O sea, ese era el de los míos Lo siento, crack Me dispara, no veo a nadie No veo a nadie Supongo que ha muerto Tío, pero Te quieres deslizar Te acercas Se acercan alemanes Pero yo aquí me muevo Un poco como me da la gana, ¿eh? Yo no estoy No estoy En esta época ¿Por qué estamos aquí, Sara? ¿No lo sabe? No No me lo puedo creer Me he caído Vale, vale, vale He vuelto, he vuelto Me he caído Porque ni siquiera he visto Que había un hueco ahí ¿Me he disparado por atrás? No sé Que me he disparado por atrás ¿Qué haces? ¿Más? Vale, vamos a tener que Movernos un poco Esto está siendo Paranoia total, ¿eh? A mí me apareció 0-1 Mira, prismático de campaña ¿Sabes? Acá Siete por un agujero coleccionable Vamos, vamos, vamos No levantéis No hace falta nada, chicos Escuche Solo El sonido De mi voz Dios Dios Bueno, bien Hostia Este es el bosque congelado Del que hablaba, ¿no? ¿Conoce esa voz? ¿La ha oído antes? Forzó una interacción de Yenedes Sabiendo que inhibiría mi mente Se moría, Sara No tenía opción ¡Me moría! Concéntrese Intente recordar ¿Qué pasó en la Estación Negra? ¿A dónde vamos? ¿Esto es un camino? ¿Eso parece? ¿Y esto un portal? ¿O algo así? Se moría, dice que sí Descubrimos un secreto Que desestabilizaría el escenario geopolítico Y debilitaría al acuerdo Winslow para siempre Debimos saber ¿Por qué nos ordenaron volver a la base? Ya no Se fiaban de nosotros No podían arriesgarse Con Rebezal Se quieren enterrar secretos Suelen enterrarse cuerpos junto a ellos Dijeron que tenían que comprobar Nuestros diagnósticos Pero eso no era cierto Nos marcaron para eliminarnos Pero cuando llegamos El personal ya estaba muerto Un ejecutor de los 54 inmortales Llamado J-Jong Lo sabía de esperanza Sabíamos que enviarían un equipo a por nosotros Nuestra única opción Era llegar a un acuerdo con los inmortales Y largarnos de sin agua Eso no es lo que pasó, Sara Nosotros vimos las imágenes Ustedes Ustedes los mataron a sangre fría Le hicieron que pareciese una matanza ritual Les negaron la reencarnación Igual que J-Jong ¿Por qué? Venga, cuéntalo, Sara ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sara ¿Por qué cree que está aquí? ¿Qué significado tiene esta batalla? ¿Por qué soñó con ella? Repetí los detalles constantemente Una y otra vez en mi cabeza Sabía que no era tan fuerte para librar esta batalla No era tan valiente Cuando escribí el trabajo Ni siquiera había entrado en combate de verdad Había leído historias sobre lo que sufrieron Pero no podía imaginar cómo habían aguantado Algunas veces hay que aguantar A veces hay que aguantar Este es el camino que debo seguir Que usted y que debemos seguir Hola Vale Hay que seguir matando soldados Vamos a recuperar foil Y no nos iremos hasta que hayamos terminado Esto va acá, va acá Al lío Eh, ¿tienen ganando recta ahí? Sí Ya no deberían tenerla Hola Esa no la esperaba Y sé que ven con la segunda ventana Vale ¿Tú qué haces? Fuera Cuidado la granadita Adiós Venga A reventar cabezas Hola Aquí hay alguien Se escucha Súmate Súmate ¿No había uno aquí abajo? No Bueno, bueno, bueno No se puede entrar por ahí No se puede entrar Tranquilos Tranquilos Que os habéis venido un poquito arriba ¿No están mis aliados? Hombre, ahí está Munición Siempre entra bien Vale, Sara ¿Qué? Que Más Los cadáveres He fijado los cadáveres Salían volando No sé, de momento he matado al que había ahí dentro Al que había asomado Lo he matado Tenemos el XM53 listo Y me voy a preocupar de los soldados A ver, igual sí porque el tanque no está Yo no me voy a ceder en tres Ahí está Vale Creo que me lo he cargado con eso La de aquí Está muerto ese Te quiero morir Todos muertos ¿Voy a venir aquí esto? No sé, me ha olvidado coleccionable Pues igual no, pero no sé Me olía coleccionable A ver Creo que tienen la cabecilla ya asomada Y tú también, muertos Más Desliza, hombre, desliza Como si aquí pudiese desactivar yo algún robot o algo haciendo eso Hostias Hola, tranquilo Relájate Como uno arriba No Desde aquí No veo nada La visión bastante solitaria Entendándose en los recuerdos de Sara Aunque Sara no estuviese en esta batalla, ¿no? Pero Sí la conocía Vale Hola ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Para adentro ¿Cómo se ha cerrado eso, eh? ¿Hola? Parece ser que va a disparar y va a reventar mucho Esto está fuera de control Hay que detenerlo A veces es lo único que queda ¿Qué es lo que me estaba golpeando? ¿Qué es lo que me estaba golpeando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque esto se ha ido de madre ¿Qué ha pasado ahí? Esto está fuera de control Hay que detenerlo Fuerza alta A veces es lo único ¿Tú, pero es invisible eso? No sé si sirve de algo Montar a los soldados, eh Porque lo mismo son soldados De aparición ilimitada Mira, ya no le he dado, tío ¿Vamos? Vale, he podido pegar un par de cohetazos Antes de que moleste Hostias Pega bien, eh? Yo creo que tampoco hay que fijar los disparos, eh? Que esto Con meterle el cohetazo Vale Sigue dejándome fijar Aunque ya esté reventado Tú haces aquí de rodillas Sabrás A todos a sangre fría Lo recuerdo a ellos Pero es como si no fuera de verdad ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Esto es el infierno? Sara Tengo que saber Dónde está Taylor Hay que detenerlo Está fuera de control Usted No Debería Estar Aquí ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Quiero salir de aquí! Usted y yo queremos lo mismo Queremos encontrar a Taylor ¿Dónde está Sara? Tiene que seguir conmigo Mucho ánimo, eh? Para intentar que Sara sigue ahí Proyecto confidencial Fueron a por Salim Sigue, sigue, vive Dimos la información de Corvus Y la estación negra a los inmortales Sus contactos nos permitieron llegar a Egipto Cuando tuvimos la ubicación de Salim Usamos a la NRC para la captura ¿Por qué era tan importante Salim? El doctor era el único que sabía lo del bosque Taylor estaba igual de obsesionado Dijo que sería el único lugar seguro Más flashback Más vivencias Uh, luego de Treyarch Quizá ha terminado la misión ¿A dónde fueron, Sara? No, no tengo que verlo ¿Encontraron un sitio seguro? Fuimos a los antiguos acuíferos Y elaboramos el plan para secuestrar a Salim ¿Los acuíferos? ¿Las refinerías acuáticas móviles que hay en el desierto? ¿Es a donde Taylor y Maretti se dirigen ahora? Debe de ser ¿Quién podrá localizar las coordenadas exactas? Sara, ¿qué pasó cuando cogió a Salim? ¿Qué sucedió en Kebeshah? ¿Qué le dijo? Necesitamos saberlo No, necesitamos Pero parece que Sara no va a decir nada Ah, pues igual sigue No hay tiempo Hay que salir de aquí ¿Por qué me hacen esto? No he hecho nada malo Estuvo en ello Estuvo desde el principio El programa de control mental y ND de la CIA Taylor, tenemos compañía Hola, el traje, ocúpese ¿Qué quiere de mí? Hábleme del bosque congelado El bosque no, no es nada Hostia, pero es que esto ha sido ahora Justo cuando estábamos nosotros tocando a Sara con el traje La paz después de los experimentos Ya, el experimento ilegal de IND Disfrazado de estrategia empresarial que mató a más de 300.000 personas No fue culpa mía Hubo un fallo del software Cotejó y transmitió las experiencias de los sujetos de prueba Se perdió el control del proyecto No fue culpa mía ¿De quién entonces? ¿De quién? El proyecto era responsabilidad directa De Sebastian Kruger De un alto ejecutivo de Colesense Tras el desastre se trasladó a su sede en Zurich Gracias Hostia, venga Salim Hasta luego Ya habíamos recibido la señal además De que estaba muerto Lo caro que se le ha quedado, eh Lo caro que se le ha quedado, eh De controlarlos Ha estado persiguiendo Algo que no existe Creo que sé lo que es esto Sé que está pasando ¿Cómo? ¿Qué demonios es eso? ¿Zombies? ¿Cómo? Eh, estamos ahora mismo en una martilla de Zombies Qué guapo, ¿no? Mira, mira, mira Qué guapo La cabeza de Sara ahora mismo es una fiesta, eh ¿Dónde está el paga punch? Quiero abrir la caja Quiero tirar de caja Bueno, yo una caja con munición Pero no para tirar de caja A ver, ronda 1, morirse 1 Ronda 1 Ronda 1 mueren de... Bueno, aquí de un culatazo No de un cuchillazo Qué guapo esto, ¿no? ¡Hostias! Asustado, tío Voy a dispararles porque, total Si aquí no estoy ganando puntualidad Que esto no es una partida de Zombies, de verdad Hay Zombies, pero... Hay Zombies, pero como si no hubiese No, 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 no hay puntos Lo que sí está aumentando cada vez más es el fuego, eh Sí, ya al margen de los Zombies Tú, 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 tú Me matan, me matan, me matan ¡Hostia! Pensaba que estaba preparado para que me matasen, eh No me dejaba a goerme Hostia, pues no sé cómo me he librado de esa Eh, otra vez me he dejado aquí que no puedo moverme El impulso final de antigüedad química y eléctrica en un cerebro agonizante Cortocircuito de la IND Una saturación de recuerdos y pensamientos Unos reales y otros no Pues tú ves que va a empezar otra ronda Sí, 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 sí ¿Pero esto tiene un límite o cómo es el tema? ¿Paras? ¿Mueron de un tiro con la pistola? No, 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 no Me tengo que dejar matar Consigo No sé Es cuando me golpean, tío Me ralentizan a tope Pensaba que moría bien Estaría bien que me dejase salir de aquí No puedo dejarlo Quiero que esto se acabe Pero no puedo pararlo Tiene que poner fin a esto Por favor Máteme Déjeme ir Escuche Solo El sonido de mi voz Deje que su mente Se relaje Imagínese En un bosque congelado Otra vez la del bosque congelado ¿Y? ¿Mereció la pena? Están en los acuíferos Mucha saturación para el cerebro La interacción ha salido mal Muy mal Era como estar dentro de una pesadilla de Hall Pero eso no es todo Había algo dentro de su mente Algo que nació en Corvus justo antes del accidente Se enfrentaba a mí en todo momento Está manipulando a Taylor y al resto Hizo que matasen al personal de la estación negra Y ni siquiera lo sabían Se vuelve más inteligente Tenemos que hablar ¿Cómo? ¿De qué tenemos que hablar? ¿Ha pasado cositas Juan Hendrix? No lo sé Lo que sí parece Es que hemos acabado La misión Uff Madre mía, ¿no? Que Que información, ¿no? Que de cosas en la cabeza de Sarah Eh Hemos tenido Una misión interesante, ¿no? Porque ha sido un poquito Volverás pasado, ¿no? Esa guerra Entre alemanes Y supongo que estadounidenses No sé si sería parte De la segunda reunión mundial Después La parte esta de los zombies Bueno Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bastante bien Nos quedamos cerquita De subir a nivel 20 Eh No sé si he conseguido Algún galardo, la verdad Pero lo que sí sé Es que Estamos cerquita Cerquita de acabar, ¿eh? Prepárese Vamos a efectuar Un ataque aéreo En las plataformas Del acuífero Donde creemos Que está en Taylor Castillo de arena Volvemos a contar Bueno Dice que va a hacer Un ataque aéreo Sí, en los acuíferos Pero ese ataque aéreo Ya en el siguiente Rachel Espérate un poquito Espérate un poquito Chicos Dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima Chao Chau